Hola mis corazones, muy buenos días, gracias por acompañarme el día de hoy y bueno pues ya me encuentro por aquí con una mesa nueva aquí para mi casita, chicas hace un tiempito mi familia y yo fuimos a dar la vuelta a un flea market en la ciudad de Pasadena y en este día en particular estaba haciendo un calorón tremendo pero en fin, este, logramos sobrevivir chicas, la verdad es que era un calorón que que bárbaro pero bueno, ese día me encontré con esta mesa y se me hizo muy bonita y aparte de todo que no está así como muy grande lo cual se me hizo que quedaba así como que perfecto en mi espacio, así es de que bueno pues me la traje a casa como podrán ver venía así como toda por ningún lado de desgastada y así pero yo le miré potencial chicas, yo se lo miré y bueno aquí mi hija me estuvo ayudando a lijarla y después pues la estuvimos pintando estoy encantada de cómo se mira la mesa otra cosa que estuve agregando aquí en esta área es este hermoso espejo que lo conseguí en la tienda de Art House y una de las razones por la cual me decidí a colocar un espejo es porque mi departamento es muy pequeño y aparte que solamente cuento con dos ventanas como que está un poco oscuro, no tengo mucha iluminación y bueno mis bellas pues otra de las razones es que también el hecho de colocar espejos alrededor de nuestro hogar da como que esa ilusión de que nuestra casita pueda ser más grande de lo que en realidad es y bueno pues yo contenta con el resultado, me encanta de cómo luce el espejo aquí al lado de la mesa y chicas otra cosita que estuve consiguiendo fue un par de sillas y bueno esas sillas las había yo comprado para colocarlas en mi patio pero ya que me llegaron y las miré dije no que bárbaro están muy bonitas qué tal de que si las coloco aquí en la mesa, bueno no en la mesa pero ustedes saben aquí en el área del comedor y dije no que bonitas se miran, me encanta que tienen una textura diferente a la mesa y al espejo me parece que lucen muy bonitas aquí en el área del comedor y bueno mis corazones pues ahora sí vamos a decorar la mesa, no va a ser nada muy exagerado al contrario muy muy sencillo y primeramente voy a estar colocando esta maceta que compré en la tienda de At Home como por 22 dólares, se me hizo preciosa, me gusta la tonalidad y la textura que lleva aparte que también se me hizo como de esas que te puedes encontrar en la tienda de Pottery Barn pero eso sí chicas a una fracción del costo de lo que nos podría costar en una de esas tiendas más caras y bueno ahora le voy a estar agregando estas hojitas que compré en la tienda de Michael ya hace un tiempo estaban en un súper descuento y la verdad es que lo que más me gustó es la tonalidad de verde que llevan porque es un verde así como muy pálido se han de estar preguntando por qué no cortas esas ramitas que están bastante largas pero chicas pues no me gusta cortarlas porque qué tal de que si después las quiero utilizar en alguna otra decoración y las necesito que estén como que más largas así es de que bueno pues esa es una de las razones por la cual no corto mis ramitas solamente las doblo y listo y bueno pues ya solamente le voy a estar colocando estas tres calabacitas que están preciosas se miran muy muy reales estas las compré en la tienda de At Home por 6 dólares y bueno pues solamente me compré tres chicas porque pues la verdad es que no creo que necesitaba más para poner en este macetero me gusta la simplicidad y la verdad es que me gustó bastante como lucen aquí sobre la mesa ahora voy a estar colocando esta canasta aquí en esta esquinita al lado del sofá la conseguí en la tienda de Target le he sacado bastante uso a veces la utilizo para colocar papel de baño a veces para poner ropa sucia así es de que bueno pues la verdad es que la traigo de un lado para el otro así es de que eso quiere decir que fue una buena compra ¿verdad? por ahorita no le estuve colocando nada pero estaba pensando en si colocarle unas cobijitas pero a la vez ya tengo esta cobijita aquí en el área del sofá y pues como que va a ser como que mucho ¿no? entonces me puse a pensar bien chicas y llegué a la conclusión de que voy a colocar un arbolito pero este tengo que ir a mi storage a sacarlo así es de que por el día de hoy no lo tenía así como que a la mano pero tal vez ya más delante lo miren así es de que bueno pues por ahorita se queda la canasta así como que solitaria bueno mis corazones pues ahora sí vamos a pasar hacia el área de la cocina ya está todo limpiecito, recogido solamente estuve dejando este cuadro que pues casi siempre tengo ahí y esta otra pieza que es como para que tiene estos ganchitos como para colgar tacitas o cositas así este más delante yo creo que ya lo voy a quitar porque la verdad es que ya tengo tiempo con él aquí como que ya me enfadó chicas en esta esquinita voy a estar colocando una lámpara ya saben que ya tengo tiempo colocando esta lamparita aquí en esta área y la verdad es que aún no me ha enfadado me sigue gustando bastante y bueno la base es de mármol y chicas está pesadísima la compré en la tienda de Target la parte de arriba es de otra lámpara que yo ya tenía que compré hace bastante tiempo en la tienda de Home Goods así es de que bueno mis corazones pues ahora voy a estar colocando esta cazuela bellísima que compré en Marshalls el año pasado y bueno pues se me hace muy muy linda la estuve colocando encima de mi estufa bueno pues ahora voy a estar colocando este pimentero aquí sobre estos libros de receta este lo compré en el website de McGee & Co y la verdad es que me parece muy muy lindo y bueno pues solamente me hace falta comprar este pimienta entera chicas porque en estos momentos no tengo pimienta chicas me compré este platito de mármol está precioso miren el tamaño está chiquito y bueno pensé que podría colocar cualquier tipo de especias o así o por ejemplo si estoy este horneando o incluso lo puedo colocar al lado del zinc si por ejemplo estoy lavando platos ahí puedo colocar mis anillos y eso en fin chicas la verdad es que me parece muy bonita esta pieza y siento que le puedo sacar bastante uso aquí en estos ganchitos solamente voy a estar colocando estos vasitos que compré en la tienda de Amazon ya hace un tiempo y en esta esquinita voy a colocar esta tablita de madera con mármol que se me hace súper linda esta la compré en la tienda de home goods y bueno ya solamente le agregué un libro como siempre no nos puede faltar la fruta de temporada aquí estoy poniendo unas manzanas peras y bueno más adelante van a notar que estuve cambiando la fruta hacia otro lado en la cocina y aquí estuve colocando una cajita que tengo con recetas tampoco nos puede faltar ese jabón de manos de temporada este lo compré en la tienda de home goods creo que me costó como 6.99 algo así lo que me gusta es que es un frasco de vidrio y bueno casi siempre yo tengo uno aquí que ya ustedes lo han visto por todas las temporadas es el mismo y solo coloco el jabón Dawn que es lo que baseo ahí y lo uso para lavar mis platos y bueno mis corazones pues ahora sí me despido de todos ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy espero que este video les haya gustado las haya emocionado a decorar sus casitas y bueno mis bellezas pues les mando un fuerte abrazo cuídense mucho si Dios quiere nos vemos en el próximo adiós chau 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 Gracias por ver el video.